A los secretarios para los estudios, la bienvenida profesora. Compañeros estudiantes de esta gloriosa institución, a los licenciados facilitadores de los diferentes cursos, a la coordinadora Vicera, y a representantes de educación de este municipio, tengan todos una buena mañana. En esta oportunidad, pues, mi participación es para reivindicarles con un poema, el cual se titula La Tierra Está Triste. La Tierra está triste, porque el hombre desprecia la pureza del aire. La frescura del agua, la belleza y la hermosura de las plantas y los animales. La Tierra está triste, porque el hombre bota los árboles que le dan la sombra y la vía. La Tierra está triste, porque el hombre mata el velado, el oso, el poema. Mata también el árboles, los mucos y peritos. La Tierra está triste, porque el hombre tira la basura en las calles, en las aguas, sin temor alguno. La Tierra está triste, porque el hombre se está quedando solo, porque destruye y destruye. La Tierra está triste, porque la Tierra está triste, porque en pocos años el hombre también morirá. Muchas gracias.